Bueno, y vamos a continuar, tenemos más información aquí en Minatitlán, se incrementan los casos de mujeres que han sido golpeadas. El mantrato intrafamiliar en sí es el que prevéles actualmente entre muchas familias minatitlecas. Más de ocho casos de mujeres golpeadas se han atendido en la oficina de equidad de género, entre los que se encuentra la violencia intrafamiliar que ha tenido alcances hasta los hijos que han sido lesionados por sus padres, siendo alarmante este incremento del 50%. Tenemos en los últimos días más de siete, ocho casos de mujeres golpeadas. Como a mi cargo es a la Regiduría de Equidad de Género, tenemos coordinación con la agencia especializada y nos han pedido que alberguemos en el albergue ahora sí de mujeres maltratadas. Tenemos albergadas ahorita a cuatro menores y también tuvimos albergadas a dos señoras con sus hijos. Se ha incrementado, de verdad, este mes, yo creo que un 50% se incrementó la violencia contra las mujeres y contra los menores. Dijo que esta labor es mancomunada con algunos ayuntamientos, ya que algunos de estos casos provienen de otras ciudades. Cuando no son de aquí de Minatitlán, estamos haciendo contacto a través de los ayuntamientos. Yo acabo de hacer un contacto a través del ayuntamiento de Champotón, Campeche, para localizar a la mamá y al exesposo de una de las mujeres. Y ya acudieron al llamado, ya vienen por ellas, ya van a poner en resguardo a ella y a la menor. Que va desde que lo abrimos el albergue, hemos tenido más de 15 mujeres ya albergadas junto con sus menores. Para TVC Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.